Pues que le den a las personas que ellos consideran su confianza que la vivienda va a estar sola por determinado tiempo, que siempre hay una persona de su familia y si no es así, bueno con los comités vecinales, con los comités de la colonia, con el presidente de la colonia y nosotros estamos dándole el seguimiento a todas las colonias en la medida de lo posible porque hemos tenido también algún tipo de fenómenos naturales donde se requiere nuestra presencia en las comunidades. Entonces, ahorita va a seguir la lluvia, que se cuiden al momento de viajar en carretera, recordar que hay lugares donde se encharque el agua, tenemos lodo, piedras, recomendaciones de toda la vida y yo creo que es lo más prudente que pueden hacer las personas, cerrar las llaves del gas, tener siempre una luz prendida en el domicilio, creo que es lo más conveniente que podrían hacer. En caso, por ejemplo, de que yo esté en mi casa y escuche ruidos extraños, no importa, debo de reportar. Entonces, vamos a suponer que tú vives en un edificio, bueno, todas las personas sabemos en qué lugar podemos vivir, pero nosotros siempre estamos alerta, también la Guardia Civil del Estado, están las cámaras, no tenemos en todos los sectores cámaras, pero en la mayoría de las ciudades hay. Entonces, yo creo que siempre yo lo digo, la prevención y la seguridad la hacemos primero nosotros y después las autoridades. Hay que empezarnos a cuidarnos nosotros mismos y después ya las autoridades harán su trabajo de patrullajes de rondines. Nosotros no entramos a domicilios, ya nosotros atendemos las llamadas de la ciudadanía y sobre eso vemos si es un allanamiento o a lo mejor algún animal o algo así.